Pues señores, continuamos, vamos ya con la parte final de esta prórroga de hoy, vamos a continuar hablando de deporte, quizá no con gente que practica deporte, sino con gente que organiza deporte, en este caso carreras de trail, ya saben ustedes que el circuito riojano de trail, pues hace unas semanitas que puso su punto y final, al menos esta temporada, queremos hacer un balance y queremos hablar con la gente que se le ocurra, es decir, con las personas que hay detrás organizando no una, ni dos, ni tres, ni un montón de carreras, que al fin y al cabo han resultado ser un éxito, yo creo que sí. Alberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, sí, un exitazo. Sí, sí, el circuito ha crecido un 35% en participación y la verdad que muy contentos por esta temporada, cómo ha finalizado, cómo ha seguido y nada, en vísperas de una gala en diciembre para entregar trofeos y premios y el reconocimiento pues a cada una de las sedes y a la temporada siguiente. ¿Cuántas carreras han sido, Alberto, y más o menos cuánta gente ha participado así como cifra global? Vale, han sido en esta ocasión 11 sedes y la participación han sido 5.263, no te lo he dicho más o menos, te lo he dicho clavado. Exacto. Sí, son 5.263 inscripciones, eso es participación, siempre igual a la carrera, luego puede fallar alguien por motivos de lesión o también los senderistas, pero en principio, ya te digo, hemos crecido, se nos ha oído bastante más y bueno, pues creo que se está asentando el circuito y ya las comunidades limítrofes lo tienen como un punto de referencia. ¿Los corredores contentos, los senderistas contentos y la organización? Pues también contenta, lógicamente cuando ya acabas y después de toda esa presión y ves que los participantes se han sentido felices, porque eso es un poco lo que expresa el recorrido gráfico que hemos ido llevando, pues la verdad que por parte de la organización, pues muy bien, el conjunto de organizadores y conmigo como coordinador, pues damos por muy buena nota de la temporada y muy satisfechos. ¿Y cuánta gente te ha ayudado, os ha ayudado a que esto sea posible? Bueno, hasta cierto punto yo no sé quién ayuda a quién, porque creo que... Igual es mutuo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, Nuria, que al final el circuito o la liga y la estructura de competición no sería nada sin cada uno de los organizadores y luego ellos, los organizadores, tienen un conjunto de personas que también sin esas personas, desde estructura de voluntarios o gente que lidera toda esa organización, pues no se llevaría a cabo. Entonces creo que es todo muy recíproco y que en definitiva el éxito es un éxito no de una persona, sino de un conjunto de personas. Y de pueblos y de municipios que apoyan y ayudan. Preséntame a quienes han venido del plato, anda, que sé que son amigas tuyas. Sí, bueno, pues dentro del conjunto de organizadores hay una nutrida presencia de directoras en este caso. Tenemos un conjunto de seis participando al mismo nivel en cuanto a la toma de decisiones o incluso directamente la toma de decisiones que el resto de organizadores. De esas seis hoy nos acompañan dos, que es Pilar Cariñanos, de la Ortigosa Trail. Hola, Pilar, buenas. Y luego tenemos a Cristina Alilea, que es la organizadora de los 80K riojanos. Cristina, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Organizadora, así, en mayúsculas. Bueno, a ver, a ver. Esto siempre hay que contar también con muchos colaboradores, muchos voluntarios y, bueno, rodearte de buena familia. Pero es fácil, quiero decir, nosotros estamos acostumbrados y la gente que está en casa a ver correr, ¿no? A ver a los corredores, a las corredoras y estupendo. ¿Cuánto trabajo hay detrás? ¿Cuánto cuesta organizar una carrera? Pues cuesta, cuesta y, bueno, conlleva muchos meses de preparativos. Pero, bueno, como te he dicho, juntándote con buena organización y buenos colaboradores, sobre todo, y voluntarios, estos voluntarios que los dejamos y no los solemos nombrar, pero gracias a ellos se consigue mucho. Entonces, pues, todo esto es un conjunto. ¿Y la gente del pueblo se implica a la hora de organizar? ¿A la hora de ayudar, en este caso? Sí, por supuesto, de todos, de todos. Al final, pues, bueno, pues, ya sabes, pues hay gente que sí, que no, pero, bueno, siempre es bueno y, sobre todo, la gente sí que es voluntaria. Ahora, por ejemplo, Nuria, que Cristina está inmersa en una nueva prueba del circuito que sí que va a poner una distancia de 21 kilómetros, pero va a acometer la ultradistancia que va a tener el circuito, que son 80 kilómetros. Es que eso son palabras mayores, Alberto. Sí, pero... 80 kilómetros. Menuda responsabilidad me han dado. Bueno, en estos momentos, pues, el diseño de los recorridos, estamos igual en ese estadio de empezar a pensar en una apertura de inscripciones con todo lo que es una normativa del evento, una estructura del evento para el participante y en esas estamos intercambiando distancias. Pero me estás hablando que esto es el año que viene. Sí. Eso es. ¿Y ya que hay en 2024? ¿En 2024 ya, ahora? En primeros de año, eso es. ¿Ah, sí, eh? Sí. Como te he comentado, hay que ir preparando con mucho tiempo de antelación. Y en Ortigosa, Pilar, la gente también se implica, ¿no? Y también ayuda. También sin los voluntarios no sería posible. Es un pueblo pequeño con apenas 200 habitantes, pero la gente se implica y sin los voluntarios es que no podemos hacer nada. Y para vuestras localidades, el día que hay prueba, también tiene que ser un plus. Me refiero a los vecinos. Oye, ¿qué pasa por qué sale y llega a mi pueblo, a mi localidad, a mi municipio? Sí, yo creo que les hace ilusión. Les hace ilusión ver el buen ambiente que se crea. Y bueno, es que es una, para el pueblo es una actividad que rompe un poco la monotonía. Entonces, pues como tampoco son gente que hace mucho ruido y yo creo que les gusta, que les gusta ver. Sí, además es un día de fiesta. Alberto siempre me dice, cuando hablamos de las previas de las carreras, y después hay paella, y después hay patatas con su vino, y después hay vino. Está bien, está bien una vez que termina la carrera. Sí, eso es. Claro. Bueno, al final disfrutamos no solamente del día, sino de los días previos y los días posteriores. Luego, tenemos que tener en cuenta que en las carreras por montaña, a día de hoy, no existe una estructura profesional a nivel de competición. Sí que hay campeonatos de España, de Europa, del mundo. Pero a nivel organizativo, pues son clubes de montaña, son asociaciones, son clubes de correr. Entonces, en definitiva, al no haber una estructura profesional, pues todavía más es un plus, porque ninguno de nosotros nos dedicamos profesionalmente en exclusiva a tratar de que nuestra prueba es de lo que comen nuestras familias. Sí, que no es que Cristina organice y dice, Cristina, yo vivo estupendamente de organizar mi carrera, o Pilar en Hortigosa, y no me dedico a nada más. Y encima voy a ir de vacaciones al Caribe. Esto un poco más lo hacemos, ¿no?, también como voluntarias, para atraer a nuestra gente a nuestra zona y que conozcan nuestra zona. Y dar a conocer un poquito el entorno, claro. Nuestros municipios, nuestros pueblos pequeños, eso es para que nos conozcan. Porque ahora los pueblos están un poquito dormidos. Sí, están dormidos, y más en invierno. Ahora ya casi empieza el letargo. A partir de ahora, ¿no? A partir de ahora, pues ya la actividad, ya empieza a hacer frío, las casas se cierran, y nos quedamos, pues justo, en Hortigosa dice, los quitanieves. Nos quedamos los quitanieves, o los pisanieves, porque ya se queda la gente... Porque tú, Pilar, vives todo el año en Hortigosa. Sí, yo hace tres años que me fui a vivir a Hortigosa. ¿Y se vive bien en Hortigosa? Bien, bien, sí. No tenemos todos los servicios, médico, farmacia, tiendas, bar, o sea, no tenemos escaparates como las ciudades, pero tenemos mucha naturaleza. Es para disfrutarla, y es que es otra vida diferente. Es diferente, ¿verdad? Sí. No hay que compararla, Cristina. No hay más tranquila. ¿Tú vives en Logroño o vives en Ajamil? No, no, yo vivo en Ajamil. En Ajamil. Eso es. ¿Y qué tal se vive en Ajamil? Pues se vive, a ver, pues muy bien. A nosotros nos faltan más servicios, por ejemplo, que como en Hortigosa. A ver, ¿a quién hay que llamar? ¿A quién hay que darle un toquecito? Aquí me queda más de uno. Dime, Crisime, perdón. Nada, pues eso, somos el camero viejo, por ejemplo, Hortigosa es el camero nuevo, ¿vale? Nos falta algún servicio, pero bueno, al final, esto es como, Sarna con gusto no pica. Si disfrutas de tu zona y te gusta tu zona, te vas amoldando, pero eso no quita que cada vez nos faltan más servicios. Por eso digo que el día que se celebra una prueba como la que vosotros organizáis, tiene que ser un plus. No solo promocionar ese día, sino ir promocionando durante todo el año nuestras zonas, que no solamente existimos en verano o primavera, en el buen tiempo, sino que estamos todo el año y hay que disfrutar del deporte todo el año. Y encima estamos hablando de carrera de montaña, Alberto, que parajes y paisajes, en este caso, porque están aquí, Ajamil y Hortigosa, tienen y de sobra. Sí, aparte que son dos zonas bastante queridas por el participante, porque al final dice qué recorrido más bonito, qué bien me lo he pasado. Voy a volver. Sí. De eso se trata, ¿no? De que digan, qué bien me lo he pasado, voy a volver. Siempre es el gran objetivo. Yo también quería decir un poco que en este tipo de carreras suele haber un speaker, suele haber música ambiente y todo esto, pero yo creo que hay cosas que el participante, el deportista y quien se acerca no ve, que es la cantidad de veces que se dice vuestro nombre el día del evento, ¿no? Los días anteriores también y los posteriores, pero yo he convivido con Pilar el evento dos veces, dos ediciones, espero que con Cristina haya muchísimas también. Y Pilar, ¿y dónde está esto? ¿Qué hacemos? Y también ves cómo ellos se organizan y notas que los eventos están controlados. Siempre hay cosas que mejorar. Pero cada uno de los parámetros y cosas de la lista que tienen planteado se va tocando y, bueno, pues ves que aquello es una completa dirección, ¿no? Que podrían, seguro, ¿eh? Que con el tiempo acoger cualquier campeonato de manera seria. O sea, porque todos los organizadores, mira, pruebas del circuito que aún no están representadas, pero que van a hacer diez y nueve ediciones, entonces tienen una madurez bastante grande, ¿no? Entonces, ver que en ediciones de una primera edición o de una segunda, Ortigosa cometerá una tercera, pues ves que ya lo tienen todo mucho más trillado, ¿no? Y esto es un aplauso que nunca se da, pero que desde la parte coordinadora, pues sí que vemos, ¿no? Por eso, Alberto me dice, quiero que venga Pilar, quiero que venga Cristina, y más que no han podido venir, oye, ojo, cuidado. Sí, sí, Escaray, Aro, Nájera, tienen también directoras dentro de la organización, responsables de muchísimos apartados. Concretamente en Nájera hay dos personas que se encargan menos del recorrido, que va en otra dirección. El resto está enfocado en dos chicas que lo hacen de manera estupenda y muy bien. Tratáis también, Cris, de mimar, en este caso, al corredor, que se sienta a gusto por lo que decía antes. Acaba la carrera, voy a volver, porque me han tratado bien. Claro, por supuesto, porque eso es lo que esperamos, ¿no? Que te digan, quiero volver, y sobre todo el escuchar. ¿Prefieres escuchar el qué bonito, cómo me lo he pasado, y el quiero volver? O sea, es que el quiero volver, se escucha mucho, y es que el escucharlo te reconforta mucho. ¿Pilar? Sí, es que el que se queden satisfechos, como los has tratado, que vaya todo bien, que les facilites el guardar la mochila, el que les pongas buena comida. Sí, sí, buena comida. Entonces, que se sientan a gusto para que repitan y que quieran volver, no solo el día de la carrera, sino que durante más días del año. De hecho, hay gente que vuelve a hacer el recorrido por su cuenta, que eso para nosotros es una satisfacción, pensar que te los encuentras a lo mejor por la plaza, y dices, ay, pues me suena, me suena, me suena, me suena, este ha participado, ¿no? Qué memoria, qué tantos participantes que hay. Es que alguno, pues ya, la segunda vez, pues como ya les tienes un poco la cara del año anterior, pues les dices, pues estos, y luego también como la vestimenta de correr, pues sí, es muy característica, ¿no? No pasan desapercibidos. Económicamente, eso nos... A ver, económicamente, pues se necesita de bastantes colaboradores, y bueno, un poquito que también el gobierno, la federación, que todos pongan en lo que se pueda, ¿vale? Porque no solamente esto va enfocado a la carrera, sino que al final menea el turismo en nuestra zona, y los que vivimos, bueno, por ejemplo, en Ajamil, vivimos muy pocos, o sea, de normal unos 10, 12 personas, que luego sube fin de semana, verano, pero de repente que te lleguen 400, 500 personas, pues se nota, se nota. Entonces necesitamos euros. Necesitamos. Necesitamos euros, Pilar. Para el comercio, para los bares. Las carreras tienen un presupuesto, porque tienes que acometer esto como un proyecto, y lógicamente, pues se va muy justo. O sea, lo hemos dicho antes, nos dedicamos a ganarnos la vida de otra manera, porque una prueba deportiva, si te quedas a pachas, muy bien. Este es el objetivo, ¿no? Quizás carreras a veces más maduras, con más ediciones, han conseguido establecer esos criterios de compra. También el circuito trata de ayudarles dónde pueden comprar o qué pueden hacer para ahorrar costes. O simplemente, pues convenios con ambulancias o con servicios, pues que igual si vas en solitario, pues lógicamente el coste es mayor o es más elevado, ¿no? No entiendo, entiendo. Es que el tema euros es tan complejo, es tan complejo. El tema económico es... Pero bueno, por ejemplo, mira, lo que decía Pilar antes, tenemos una anécdota de una corredora que ha ganado su disciplina de carreras medias, que el primer año de la Hortigosa Trail hizo la Hortigosa haciendo una marcha, no conocía al pueblo, es una corredora excelente, pero de muy poco tiempo corriendo, y la segunda edición no tenía su categoría para correr. Y participó de nuevo en una categoría que no era la suya, pues porque a Hortigosa le gustó. Y ese, ¿cómo es que vienes a competir si no tienes disciplina? Ya, pero es que este pueblo está muy bien, y el recorrido me gusta, y... Voy a volver. Claro, sí, sí. Voy a volver, quiero volver, me han tratado bien, me gusta, voy a volver. Es esta idea. Y el año que viene entonces habrá circuito, Alberto, ¿no? Seguro. Sí, sí, hemos sacado ya... ¿Con Cristina y con Pilar cuenta? Sí, sí, sí. A Jami, te posas apuntas. Estoy convencido de ello, vamos, que es así, hemos anunciado ya las sedes, y bueno, pues con toda la ilusión, creo que tenemos una presentación en enero de toda la temporada. O sea, que no me vas a decir nada hoy. No, no, bueno, hay alguna cosilla... Un adelanto, un adelanto. ¿Vienes a la tele y no me vas a decir nada? Pues, hombre, una estructura diferente de competición, con una liga y tres copas, la idea es que la competición sea un poquito más amena a lo largo de la temporada, que haya un poquito más de pique y que sobre todo atraigamos a corredores que digan, hombre, yo no puedo puntuar porque desde febrero a noviembre es muy largo, pero me voy a hacer la copa primavera, que son cuatro pruebas y ahí puedo entrar, ¿no? Entonces, vamos a... ¿Cuántas sedes, Alberto? Once, once. Once. Igual. Igual, exactamente igual. Sí, sí. Y a Jamil y Ortigosa seguro, Aro también, quiero pensar, Najera también. Arnedillo. Arnedillo, Escaray. Escaray, nos vamos a dejar algunas si hemos empezado así. Matute. Foncea. Foncea. Y creo que ya las hemos... Ah, Santo Domingo la calza. Ay, sí. Desde San Paul Experience, en su novena edición, saliendo esta vez desde Santurde y creo, os está preparando que los primeros juegos deportivos de carreras por montaña sean en esa edición. Ay, cómo me gusta eso, juegos deportivos, deporte escolar, niños, niñas, un día más a cuidar a la base, ¿eh? Totalmente. Esto nos gusta mucho, ¿eh? Sí, sí. Los peques. Los jóvenes. Bueno, sí, jóvenes y peques que dan mucha alegría siempre este tipo de carreras. Alberto, muchas gracias. A vosotros. Enhorabuena otra vez. Por atendernos. Solo faltaba. Que vaya bien. Sí, eso esperamos. Seguro que sí. Con gente como Cris y como Pilar, las cosas van bien. Así es. Gracias, de verdad. Nada, un placer. Cris, que vaya bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A por ello, 2024. Está ya a la vuelta de la esquina y a pasar el invierno en la Jamil. Y a ver qué tal. Sí. Oye. Otro más. Bueno. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Y Pilar, lo mismo. Pues nada, muchas gracias por invitarnos. Solo faltaba nada. Encantados. Y os esperamos que nos visitéis. Seguro. Y no solo para la carrera de Ortigosa. Sí, sí. No, a ti. Durante todo el año. Durante todo el año. Correcto. Enhorabuena y muchas gracias. Señores, así nosotros alcanzamos el final de nuestro tiempo. Llegan los compañeros de Informativos con todo el relato de la actualidad de este lunes 20 de noviembre. Gracias y buenas tardes. Música. Música. Gracias por ver el video.